Aquí vamos a decir nosotros cómo se hacen las cosas. Aquí van a ser a la manera astura. Güey, va a convertirse en campo de batalla. Esperamos que se englene de sangre. Y también esperamos que en un sella la nuestra, que sella la del nuestro enemigo. ¡Roma! Asturias de Caravanzo, siempre libres, siempre es contra Roma. Repetí, siempre libres, siempre es contra Roma. ¡Hijos de Roma! ¡Hijos de Roma! ¡Dispuestos os están todos los medios para la batalla! ¡A solo resta vuestra voluntad y deseo! ¡Roma Viqui! Ante vuestros ejércitos, yo solo muestro a unos pocos hombres, porque con ellos tenemos suficiente. ¡Nuestro valor es nuestro escudo! ¡Berlino! ¡Berlino! ¡Sin miedo! ¡Un Astur se basta para derrumbar un muro! ¡Berlino! El poder de la sangre El poder de saber Que luchas por lo tuyo No necesitamos ni mataros No sois nada para nosotros Nada Para que veáis Que somos gente sencilla Un grande Pues yo te ofrezco a otro grande Un grande de verdad Que lucha por lo suyo No por lo de nadie Cuando alguien es jefe de un clan Lo es por algo No por orden de un superior Sino porque sus gentes creen en él Se alza la voz de un astur Se alza la voz de un hombre libre Sea lo que los dioses quieran Al menos hay un romano Con cierta capacidad de honor Avanzan los romanos Contra tres hombres indefensos Avanzan los romanos Contra un pueblo Que solo quiere vivir en paz Avanzan los romanos Y yo Digo ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde estaremos dispuestos A permitir que avancen? Aquí Es cuando empieza a sonar El alma romana No Aquí es cuando suena el alma astur ¡Ese fuelle! Desde lo más profundo de nuestros pulmones Este es nuestro grito dedicado a vosotros ¡Ese fuelle! 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 Y ahora Astures, mostraos, porque un Astur nunca viene solo, por eso vuestras formaciones no son nada para nuestro valor, ¿listos? ¡Línea! ¡Línea! ¡Los vamos en línea! ¡Hemos aprendido mucho! ¡Mucho! ¡Línea! ¡Carga! ¡Línea! ¡Carga! ¡Lulen! ¡Lulen! ¡Arriban! ¡Arriban! ¡Restinados! ¡Arriban! ¡Arriban! Bueno... ¡Línea! ¡Cargamos una línea! ¿No ha estado mal? Al menos alguien ha salido herido, lo siento, no era nuestra intención. Retroceded, retroceded Más os vale Nosotros hemos aprendido Mirando, observando Cómo aplastáis a los demás Quizás ahora Tengáis a un gran hombre A un gran guerrero A un gran luchador Que sepa hacer algo por vosotros Que vosotros no sepáis hacer por los demás Alguien seguramente que no dejará de ser Un mercenario contratado de cualquier otro pueblo Ofrecédnoslo Para quien yo ordene Haga con él lo que yo ordene Me gusta En nuestra tierra Nos gusta ver gente con capacidad Pero también te digo una cosa En esta tierra Las mujeres dan la vida Pero también Son capaces de quitarla Por eso no penséis Que os voy a mandar nada parecido Hija mía Este es tuyo ¡Apoyadla! ¡Hermanos! Porque las mujeres de esta tierra Dan la vida Y también pueden quitarla ¡Sin miedo! ¡Arriba hija mía! ¡Arriba! ¡No existe un final! ¡Muerte a Roma! ¡Siempre por la libertad! ¡Desde lo más pequeño Hasta lo más grande! ¡Hermanos! ¡Hermen! ¡Tú puedes con todo esto! ¡No! ¡Mi hija puede mataros! Pero prefiere aún dar vida Dejémoslo como está A ver si entre todos sois capaces de hacer algo más Un romano vivo no significa que los romanos vivan Ven, hija mía Seguimos andando, seguimos andando Preparados, preparados Preparados, ya ¡Gol! Así, sin cesar, sin cesar Sus escudos no son inquebrantables No son más que otro material ¡Preparados! ¡Gol! 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 ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! Solo existe el valor y la lucha por la libertad, sin miedo. Ellos solo vienen a luchar por otros, no por lo suyo. ¿Creen que nos hemos quedado? ¡Mirad lo que habéis hecho! ¡Mirad lo que habéis hecho! ¡Roma Vicky! ¡Todos eran mis hijos! Por eso, ahora, sonará nuestra alma. Porque el alma de un astur siempre permanece en los oídos de sus enemigos. Siempre, siempre. Y aunque parezca que no puede luchar, yo os digo, que siempre os machacará a la cabeza una y otra vez este sonido. Y ahora, aunque seamos solo dos, aunque solo sea un guerrero con su gaita, será quien nos represente. Un alma, un alma, un alma que nunca, nunca olvidaréis. Porque no, no lucha solo. Lucha con mi apoyo y con el de todos. ¡Todos! 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 ¡Pero aún hay vida! Y donde hay vida, hay esperanza. ¡Aún hay vida! ¡Levantad al romano! Los mercenarios son duros. Los mercenarios tienen mucha vida. Hasta que alguien se la quita. Y yo hoy me he empezado a cansar. ¡Hija mía! Como he dicho antes, en esta tierra las mujeres dan la vida. Pero cuando piden permiso, también saben quitarla. Por eso yo te miro a los ojos. Y te digo que este es el último momento de lo poco que queda de Roma en Astura. Hija mía, es todo tuyo. No es más que un movimiento. Hija mía, con dureza, sin piedad. Así, demostrando que nosotros jamás tenemos miedo. Porque estás jugando en nuestra casa. Y nadie, nadie puede entrar sin nuestro permiso. Hija mía, con dureza, sin piedad. ¡Aplausos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! y ya han sido demasiadas, lo siento. Ahora, en este campo de muerte, ¿qué nos queda? Nos quedan cabezas, nos quedan armas, nos quedan hermanos, nos quedan madres, nos quedan hijos, nos quedan amigos y nos quedan enemigos. Y nosotros no estamos aquí para soportar enemigos. ¡Traedme al general! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¿Los ves? ¿Eh? ¿Los ves? Esos son los que vinieron a ver vuestra masacre, ¿verdad? ¡Levantadlos a todos! ¡Ponedlos en fila! ¡Adelante! ¡Mira bien! ¡Quiero que los mires uno a uno! ¡Es fácil que tú no conozcas a nadie! ¡Yo conocía a todos los míos! ¿Los ves? ¿Eh? ¿Los conoces? ¡Sí! ¡No! Pues ahora, ante su presencia, quiero que veas lo que va a ocurrir. A nosotros nos dicen, ¡Vos sois tribus crueles! ¿Por qué? ¡No sabéis cómo hacemos! ¡No sabéis cómo vivimos! ¡Lo único que queréis es aplastarnos! ¡Y ahora, yo pido a mi jefe, ¡Cóldum! ¡Muerta! 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 ¡Cóldum lo ha dicho! ¡Y los demás que han sufrido, les irán dando muerte! ¡Somos crueles porque vosotros lo queréis! ¡Y así, has presenciado la muerte de tu casta! ¡Levántate! ¡Y herido, no sólo en tu cuerpo, sino en tu corazón y en tu mente! ¡Ahora! ¡Sal! ¡Vete! Y díselo a tu César, dile que esta gente no se rinde y que nosotros estamos dispuestos a morir y a estar aquí hasta el último segundo de su vida! ¡Ahora! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Gracias!